¡Ah, su... madre! Sí, señores, ¿cómo están? Mi casillito, pues miren, nada más, ¡qué paisaje! Ahí está mi carrito, que no me deja abajo nunca. Miren nada más, ¡qué precioso! Aquí es donde va a ser la calentona. Ahí está Carlos y Ricardo, dueños del terreno. Se hizo el favor de prestárnoslo para la calentona. Crecis también, los señores. La casita. Y, pues vamos a ver quién va llegando, porque nada más estamos nosotros hoy. Supuestamente va a venir más gente desde ahora, pero el torneo es mañana. Vamos a seguirle, señores. Vamos a calar un ratito ahí en el muelle, a ver si sale algo. Se me peló la primera por tener el drag bien suelto. Se me peló la primera por tener el drag bien suelto. El primer llaverito del día, señores. Yo pienso que con este sí ganó la de la más cortona, ¿no? Ahí está. Ahí te va, Juana, para que pesques algo. Señores, ahí está Saúl con otra. Bueno, con la primera de él. Y yo, por querer prender la cámara, se me fue llenada una pinche lobina. Una lobina. Vamos por el agua. Vamos. 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 ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Saludazos para Black Bucks Jalisco, al compa Brian! ¡Saludos para Black Bucks Jalisco y saludos para el Brian! ¡Chelsea Bass también! ¡Sobre señores! La salida ya de la calentona de los Crazies, ahí está. ¿Beto? Cuadrado. No, ahorita grabamos con el celular wey. ¿Quién señores? Ya salió la primera. La calentona. Ahí está Julio, que no había presentado. Y pues reto. Ahorita vamos a grabar el pesaje wey. La tarjeta. Le apreté un botón de aquí me quedo. De cuáles. De aquí. Ah no, así no. Te grabo con los dos wey. Si quieres, con mi celular y con... ... ... ... Cuántame. Cuántame. Parece que nunca graba nuestro celular. Video. Empiezo a grabar, ¿sabes? Se apagó esta madre wey. No, no hay pedo. Si está grabando. Si está grabando? Si. Va. Al revés wey. El celular. Si es cierto. Equipo uno. Opción Steam. Bascula en cero. Bien. Si. Si. ¿Dónde se mueve? Un poquito. 250 gramos. ¿Dodina? Si. Las rayas. Si. Liberación de una vez. Se fue. Bien hecho amigo. Vamos. ¿250 gramos? Es que mira, le entró el sol y no se alcanza a ver 250. Vamos. Si te pierdo. La voy a dejar aquí en tu cajita la tarjeta y la vas a ver. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. No. Ah wey esta madre. Ah. Ahí esta vetas señores. Ay se te peló. No. Es para arriba. Con la line que traes no. No se apago. No cuál rata wey. No, tu grabaste el pejal de tu uno Ahí está señores ¿Listo? Listo Ahí está señores ¿Qué tal está? Buena, buena Buena, está buena, está buena 550 gramos 550 Esta es la rodina Se fue Ánimo Ahí está señores Una mía La segunda Es que como tiene guarda el guaki Sacas el anzuelo y se clava la guarda Sobre señores La báscula y tu muestras la tarjeta Fotos, ¿eh? ¿Verdas fotos? Ja, 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 ja Liberación Se va Vamos a seguirle señores Bendito Dios Acuérdense cuántos llevamos Dos kilos ya Fácil, güey Ahí va otra No, le di un pique sabroso Es que ir aquí anda en un chingo Y al llegar Casi pesó lo mismo que la que saqué yo Se veía más mamalona la tuya Cuatro la mía y tú Hasta la quería volver a repetir La grabación Se veía más mamalona la tuya, ¿no? No, la tuya O sea, mucho más grande ¿La tía de cuánto pesó? Cuatrocientos Y este, quinientos cuarenta Cin gramos más Cin gramos son cien gramos ¿Era, José? Nomás sacanlo, güey Se me quita el dolor, güey Sacan Se vino, se vino, se vino, se vino Se vino Y se me saló ¡Oh, güey! ¡Ah, no! Ahí está otra, señores Otra aquí Doblete Esta está morrita ¿De quién traigo línea, güey? La suerte, suerte, ¿da, José? La suerte, suerte, José ¿Cuál morrita? A ver, hay que hacer cuentas ¿Cuántas llevamos? Llevan cinco Pero creo que llevamos más chicas, ¿no? ¿Sí, da? Igual las grabamos todas Y ya seleccionamos No, ya, ya Va a ser una putiza Era que trajiéramos un papelito, güey Anotando qué pesos llevamos Ahorita no anota, güey ¿Me pasas las pinzas, güey? Bueno, ya, güey Tengo que desenfundar rápido, güey Que, soltamos Grabamos No, así que Y todo grabando Más grande, güey No, por la tuya, güey Por eso te digo ¿Qué es mi pa? ¿Basculanceros? ¿Listo? ¿Lobina? 370 gramos Va a ser liberación, señores ¿Liberación? Voy a estar así Si va con soy Contibáscula ¿Sobre, señores? Pero no, para tú, si me vas, ¿no? Ahí está, señores Otra de Beto Orozco La pesamos porque pesa más de 3 mil Escúchale, escúchale, vayan ¿Voy, eh, Julio? Sí Voy ¿Nos desanclamos o qué pedo, güey? No, no, no ¿La arrastraste con el tron? Por 30 El único que traía, güey Bien, puto Cambiarlo, vino Quieto Vamos haciendo garras, señores Otra más, señores ¿Suelta hasta aquí? Estamos chico La tarjeta 570 gramos, señores Liberación Liberación Vamos Vamos Sobre, señores Bien, maya, huevo Ay, cabezas ¿Qué está pasando, güey? Ahí está, señor Ya se me dieron los pies ¿Cuánto? 590 590 590 Bueno, 590 Se las valemos Ok, que no se mueva Quieta, quieta 590 gramos 590 Fácil liberación ¿Cuánto? Ay, cabrón Esta es para acá 590, ¿no? Ajá ¿A notas la vía? Sí, 690 ¿Va? Sí, muy Quieto, quieto Ya, ya. Ocupamos ya puras de 15 gramos para arriba, ¿sale? Sale. Y la cortona, señores y señoras. Ahí está, señores. Una más de los tiones. Masculenceros. Masculenceros. Es cortona, pero va a ser por peso, ¿va? 30 gramos. Ahí está, señores. Liberamos. ¿Me ayudas a tratarlo aquí? Sí. A tratarlo. Le va a dar liberación. Ahí está. No brinque, no brinque. Va para arriba. No, no es cansa de acatarlo. A la verga. ¿Para qué perdemos tiempo? Bueno. Esta otra, de Beto. 400, José. ¿Están meando, güey? ¿De nervios? Mira. No, no le saques algo para que se queme. Suelo. Les dije, cabrones. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Bueno señores, se acabó la pesca de hoy, como vieron hubo algo de capturas, ahí está el equipo Julio Reyes, Beto Orozco. Jassiel, lo vi en la libre, eso, todo bien señores, ahorita vamos a ver cómo está la premiación del equipo Julio Reyes. Bueno señores, muchas gracias por el video. Aquí está el equipo de los gestiones, nos llevamos el premio a la cortona, en el lugar quedamos el séptimo, pero hubiéramos quedado a ser un centenquitos, pero por asegurar la cortona, reducimos un buen el peso, la pesca estuvo muy padre y la neta, aposamos a todo madre. Aquí está el equipo, ahí estamos señores.